Ya llegamos a la mitad del programa. Entonces, llegando a la mitad del programa, pues les vamos a presentar el reportaje que Trascender Online hizo dedicado a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, la UMA Santa Cecilia, ubicada en el municipio de Berriozaba. ¡Corre video! Chiapas ocupa el segundo lugar nacional en biodiversidad. Es decir, somos un estado rico en recursos naturales renovables. Pero desafortunadamente, la inmensa mayoría de quienes se dedican a las actividades productivas convencionales, como la agricultura, la ganadería o la silvicultura, se resisten a cambiar el chip. Prefieren continuar con el legado familiar en detrimento del medio ambiente que aprovechar con orden, planificación y racionalidad las bondades de vivir en zonas rurales y áreas silvestres. Manuel Ansaldo Meneses, responsable técnico de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, UMA Santa Cecilia, ubicada en el municipio de Berriozaba, se ha dedicado por muchos años a lograr en los campesinos una nueva percepción en cuanto a los beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad. Somos el cuarto país más rico del mundo en biodiversidad. Y Chiapas es el segundo estado más rico del cuarto país más rico. Y nos decimos pobres. Tiramos la biodiversidad, que es la enorme riqueza. El problema es quitarse la venda de los ojos y ver que produciendo con la naturaleza puedes ganar más. Una boa puede costar 10, 15 mil pesos sin problema. Las crías valen mil pesos cada una. ¿A poco? Entonces le decimos, pues pobres, si de un machetazo te estás echando un animal de 10 mil pesos. Las UMAs, como la de Santa Cecilia, son unidades de conservación y reproducción de ejemplares de vida silvestre que son vendidos en mercados legales y al mismo tiempo son bancos de germoplasma. Hacen labores de investigación, de educación ambiental, de capacitación para replicar estos esquemas viables de desarrollo socioeconómicos. Establecidos desde el año 2000 con la promulgación de la Ley General de Vida Silvestre. ¿Qué son las UMAs? Mire, las UMAs son una invención mexicana muy reciente. No existen en el resto del mundo, solo en nuestro país. Y estas se crearon en 1999. Ahí se creó la Ley General de Vida Silvestre y se promulgó en el 2000. Y a partir del 2000 ya nos pudimos registrar los ciudadanos mexicanos que teníamos criaderos de vida silvestre o que trabajábamos con vida silvestre y ya dentro de esta figura jurídica las UMAs deben de tener un plan de manejo. Es decir, tiene uno que registrar ante la Secretaría del Medio Ambiente qué va a hacer uno, cómo va a tratar a los animales, dónde los va a tener o si están en libertad, cómo va a saber cuántos son, cómo se van a proteger. Este UMA se creó en el 96, 95, 96. En Chiapas existen unas 700 UMAs. Ahorita debe de haber alrededor de 700 u 800. Somos 13 mil UMAs en el país que cubren 38 millones de hectáreas y que están dedicadas a la conservación y vida silvestre. La UMA Santa Cecilia cuenta con especies locales y de otras fronteras. 700 codornizos, 200 patos, 15 pecarías de collar, un par de jabalíes europeos, dos hembras, un macho de ciervo rojo, o la blanca, tenemos una pareja. Los paisanes tenemos de diferentes especies, dorados, plateados, yiyis, chachalacas y algunos animales de resguardo, mapaches, tlacuach, pelícanos, tejones, boas. Esos no los podemos vender, por supuesto, son propiedad de la nación. Los tenemos para que la gente los conozca, uno, dos, pues para darles un lugar donde vivir. A pesar de que las UMAs no cuentan con apoyo del presupuesto federal, son también fuentes alternativas de empleo para las comunidades rurales. Las UMAs no tenemos ni un centavo de presupuesto federal. Semarnat, le sacamos la chamba, pero pues los tienen como a las queridas, escondidos. No dudes en visitar la UMA Santa Cecilia. Vivirás una experiencia diferente. 961-177-9391, ahí nos pueden hablar o venir, tenemos una página, UMA Santa Cecilia. Está la visita, vendemos ejemplares también, no son carne, ejemplares completos, hacemos proyectos, les hacemos un criadero si quieren. Pues gracias, gracias amigos, y este ha sido el reportaje de la UMA Santa Cecilia.